Ándele pues, como dice el corrido, a fin envía su guitarra, es lo que está haciendo el viajón Don Trini por ahí. Conde, el corrido del 24, ándele pues, claro que sí, una composición del viajón del compa Derey por ahí, donde ande, saludos, claro que sí. Vamos a complacer el corrido del 24, compa, con su servidor, el Tigrillo Palma. Vámonos Don Trini. Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Que ya vengan los bares, a cantar de mis corridos, traigan perito y cerveza, también botella de vino. Tengo plebada mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar, y en el momento preciso, me la he sabido jugar. Los números andan fuertes, por todos es muy sabido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos.